Hola, ¿cómo hay lavar la cámara ahí? Tienes la cola toda de jarabaja. Tienes la cola esa del carajo. Tienes la cola de jarabaja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entralo! 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 ¡Permanero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una búsqueda, el atador ahí se va a tapar el cajón de él, lo des aprovecha porque él no ha tenido su cajón todavía. Gracias por ver el video.